El Medical Journal, el director general de la Organización Mundial de la Salud, un artículo que se llamaba La salud es una elección política. Yo creo que bajo ese concepto de la salud es una elección política es donde debe hablarse del concepto de politizar o no politizar la sanidad. Está claro que no hay que politizar la elección de profesionales a niveles de mesogestión, ¿no? Como nos estamos encontrando, en los cuales mucho hablar de profesionalización de la gestión, pero cuando hay un cambio de gobierno... Bueno, barrida y cuenta nueva, ¿no? Sin embargo, lo que sí que está claro es que hay que politizar y politizar mucho las decisiones estratégicas en el ámbito de la sanidad. No podemos pasarle el barniz blanqueador de la despolitización y de la tecnificación a conceptos tan básicos como puede ser la universalización de la asistencia sanitaria. Sobre todo porque encima, cuando nos vamos a los datos, no se apoyan las decisiones de aquellos que dicen que hay que politizar la sanidad, ¿no? O sea que ni siquiera es una vez más intentar utilizar el blanqueamiento de lo técnico como un blanqueamiento ideológico, cuando hay una ideología muy fuerte detrás, que es la ideología dominante en muchos aspectos. Sí, no. Sí, no.